Te aproximas hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un cabello inexistente en mi jersey o un carmín imaginario en mi piel anda siempre hurga que hurga entre mis cosas intentando descubrir algún papel una prueba indiscutible de una cita en un café la factura de un regalo yo que sé y te digo no, por favor no dudes más de mí no, por favor no tientes al amor te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te cuel por favor no desconfíes créeme te aproximas hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un cabello inexistente en mi jersey o un carmín imaginario en mi piel y te pienso repetir y te pienso repetir que todo es falso aunque sepa que hoy ha sido de verdad que basta que basta si cuando no era tú creíste que no fue te mereces que te mienta alguna vez diciendo no, por favor no, por favor no dudes más de mí no, por favor no tientes al amor te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te cuel por favor no desconfíes créeme créeme no, por favor no dudes más de mí no, por favor no tientes al amor te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te cuel por favor no desconfíes créeme no, por favor no dudes más de mí no, por favor no tientes al amor no rempli te he sido fiel tal vez no te juro